Tapias y Jorge Pereira los saludan. ¿Qué tal? Buenos días María, buen día Jorge, buen día a la audiencia. Buenos días Hugo. Hugo, primero felicitarlo, sabemos que está ocupando un importante puesto también, representando a la provincia a nivel nacional en la industria. Sí, así es, estoy en el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, tengo un poquito de retorno, no estoy escuchando bien, pero bueno, a algo le estoy respondiendo en función de su inquietud. Sí, participo en el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Hugo, ¿pudo haber, bueno, a nivel nacional confirmaron hoy entonces que aquellas empresas que cobraron ATP y que además compraron dólares deberán devolver esta ayuda al gobierno nacional? ¿Ustedes conocían de esta medida previamente? Bueno, como yo he dicho en algunas oportunidades, para acceder a la... Bueno, con todo la comunicación con Hugo Bransky, bueno, ya vamos a establecer justamente, sí, hacía referencia ahí, seguramente aquellas empresas que fueron beneficiadas con este beneficio por parte del gobierno nacional debían cumplir una serie de requisitos, y bueno, una de ellas era justamente no adquirir dólares. Sí, entre otras, otro de los puntos que también tenían que tener en cuenta era que los trabajadores que recibían el ATP tenían que estar en blanco, también tenían que manifestar o mostrar a través de sus balances la pérdida que estaban teniendo en los últimos meses. Recuerde que fueron alrededor de cinco meses donde se cobró el ATP a nivel nacional. Esto fue destinado a empresas privadas o pequeñas empresas de la República Argentina, y a través de esto la idea era mantenerlas a flote de alguna forma, ¿no? Claro, mantener las fuentes laborales. Mantener las fuentes laborales. Era lo que necesitaba y quería el gobierno nacional. Pero evidentemente aquellas empresas que compraron dólares no tenían problema económico. Bueno, por eso. Hugo, lo retomamos. Bueno, voy a tratar... Hay algún problema en la comunicación de delay, pero voy a tratar de explicarles un poco cuál es la realidad. Muy pocas industrias de San Juan pudieron acceder a los ATP. Las condiciones para acceder eran condiciones no fáciles. Había que tener un nivel de facturación prácticamente similar a abril del año anterior, con una inflación del 50% era muy difícil. Hubo una flexibilización del 5% al respecto. Por lo tanto, en la provincia de San Juan fueron muy pocas las empresas que pudieron acceder de las industrias a este beneficio. Con respecto a la pregunta que ustedes hacen en relación técnicamente a la gente, a las empresas que le dieron ATP y compraban dólares por el sistema, bueno, algunas de las distintas alternativas, ¿ustedes me están escuchando en este momento? Sí, sí, lo estamos escuchando, Hugo. Muy claro. Bueno, habría que analizar técnicamente de qué se trata. Hay industrias que por razones operativas tienen que hacerse de dólares para poder importar y comprar insumos. La verdad que no estoy muy interiorizado técnicamente la medida que aplica en este sentido el gobierno. La verdad que si una industria compra para ahorrar, indudablemente si es un ahorro, por otro lado no puede estar solicitando un ATP para auxiliarse. Indudablemente habría que analizar bien cada caso y ver cuál es la realidad y si técnicamente estos dólares fueron comprados por algunas industrias para hacerse de insumos para poder seguir trabajando o generando lo que las industrias a través de la importación de insumos necesitan. Pero como le decía, muy pocas industrias en la provincia de San Juan pudieron acceder a los ATP por todos los condicionamientos técnicos que los mismos tenían. O sea que ahora el gobierno nacional va a tener que pedir a las empresas que justifiquen en el caso de que hayan comprado dólares para comprar insumos, como dice usted, ¿por qué lo hicieron? Claro, por eso. Insisto que habrá que analizar técnicamente y creo que funciona eso, bueno, indudablemente, en sentido común. Si una empresa pide un ATP porque tiene dificultades y no puede comprar para ahorro. Ahora, si una empresa está comprando dólares para sus procesos productivos, habrá que verlo en relación al descargo o la coyuntura que tiene cada una de las empresas que lo hicieron. Bien. Hugo, ¿cuál es la situación hoy de la industria en la provincia de San Juan con esta flexibilización en ciertas medidas? Perdón, ¿con esta flexibilización? ¿En las medidas que tiene la provincia hoy? Bueno, nosotros consideramos que la provincia de San Juan, en base al acuerdo de San Juan y muchas de las herramientas que puso, si bien no somos una isla, nos ha permitido seguir trabajando los créditos a tasas subsidiarios del Banco de San Juan, San Juan trabaja y también lo importante que hemos logrado con el gobernador de la provincia, con el ministro Díaz Cano, de estas medidas en relación al incentivo para la toma de personal con los aportes patronales, perdón la redundancia, significan herramientas que marcan cuando hay acuerdos o consensos, a pesar de poder tener pensamientos distintos, oficialismo, oposición, industria, comercio, gremios, universidad, se puede trabajar en pos de tratar de paliar la coyuntura que indudablemente tenemos, que ya veníamos con una situación de capacidad ociosa anterior a la pandemia y que después la pandemia generó muchos problemas a tal punto que muchas empresas tuvieron que acudir a los créditos bancarios para hacer frente a los sueldos, ¿no? Claro. ¿Hay reactivación en el sector industrial? ¿Podemos hablar de que comienza a moverse nuevamente el motor industrial? Indudablemente hay una reactivación producto de que, bueno, las condiciones están normalizándose en función a los consumos, que ustedes siempre se acuerdan que la cava y ambas son los grandes centros de consumo, cuando empiezan a haber apertura, empieza a generar lo que significa, bueno, la reactivación de los sectores industriales. Aparte, indudablemente la reactivación fue mayor en sectores como la automotriz y la construcción, los materiales de construcción, porque los argentinos, ante problemáticas como las que ya sabemos, tratan de tener sus ahorros en los ladrillos, en las construcciones, también en los vehículos, y esto ha generado, como siempre genera, un círculo virtuoso cuando el consumo y las personas, el ciudadano común, empieza a tener un poquito más de tranquilidad en función de la realidad que les toca, y bueno, trata de que sus ahorros, ponerlos en lugares que piensan que pueden ser perseverantes, o sea, que se pueden garantizar en relación a los tiempos. Acá lo que hace falta, con franqueza, son medidas de fondo, no medidas parches, consensos y acuerdos que haya, la posibilidad que las políticas de Estado trasciendan las gestiones, y que las elecciones no marquen nada más quién puede ser los titulares de las cámaras de diputados, de senadores, o posteriormente del Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que la propuesta siempre de la Unión Industrial Argentina tiene que ver con un plan productivo, un plan industrial que permita generar justamente más puestos de trabajo, que las pymes puedan tomar más compromisos en función de créditos a tasas razonables para invertir en equipamiento, pero para esto, seguimos insistiendo, tiene que haber acuerdos y consensos, como en la provincia de San Juan, de alguna manera siempre promovió, ¿no? Bien. Hugo, con respecto a lo que es coronavirus, usted durante todo un año mencionó y destacó que los contagios no se daban dentro de las empresas, o no era lo fuerte dentro de las empresas, teniendo en cuenta los protocolos que se habían activado en cada uno de ellos. La vacuna que hoy se está colocando, ¿ha favorecido a que los casos bajen dentro de las empresas? Tengo dificultades, pero algo le he tomado. Por supuesto que los protocolos son fundamentales y van a seguir siendo fundamentales en este equilibrio de salud y trabajo, pero creemos que la vacuna y el promover que todos estemos vacunados es a donde tenemos que llegar, porque la vacuna genera justamente el poder transitar a pandemia de la mejor forma posible, o evitando los contagios, o cuando se contagian, que sea afectado lo menos posible. Así que creo que es una misión del sector de las distintas cámaras y de los medios de comunicación el alentar el vacunarse, y por supuesto que esperemos que pronto la Argentina cuente con las vacunas para poder vacunar a toda la población. Hugo, lo llevo al comienzo de la charla. Usted dijo que eran muy pocas las empresas que lograron acceder al ATP. ¿Cuántas fueron en San Juan y cuántas quedaron más o menos afuera de este beneficio? Le insisto, los ATP que fueron dados en San Juan fueron muy pocos. En la industria local, sinceramente no tengo claro, fueron destinados yo creo más al sector de hotelería, turismo, transporte, sectores que marcaron prácticamente una detención en sus actividades. Así que le insisto que no estoy al tanto en el caso de las industrias a cuáles le fueron dadas, pero le diría posiblemente algunas del calzado que en su momento tuvieron que detener prácticamente sus producciones, pero en general fueron dados más al sector de turismo, gastronómico, hotelería, transporte, no, 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 San Juan. Bueno, hasta allí llegó entonces la palabra del presidente de la Unión Industrial de la provincia, Hugo Goransky, que le agradecemos el contacto que ha tenido con Canal 35, realmente muy atento siempre a cada uno de nuestras consultas y llamadas. Entonces, Jorge, ¿qué va a hacer la Unión Industrial con esta determinación del gobierno nacional con respecto a devolver la ayuda que dio el gobierno en el caso de que hayan sido compradores de dólares, en este caso, contado con liqui?